La noticia de 2024 sobre inteligencia artificial es que se necesitan chip, se necesita potencial de procesamiento para todos estos modelos grandes del lenguaje, así que en este principio de año y a finales de año, pues el CEO de OpenAI, en este caso Sanalma, necesita financiación de miles de millones para poder fabricar chip de inteligencia artificial con los cuales OpenAI pueda ser la empresa número uno en inteligencia artificial porque todas estas redes neuronales, modelos grandes del lenguaje, no son gran cosa si no hay silicio que permita procesarlo. Así que en este caso Sanalma está buscando, según han informado, ya veíamos noticias, de hecho ya subí otro vídeo en el canal en el pasado, miles de millones o billones de dólares para poder construir una red de fábricas que le provean de toda esa cantidad de chips de inteligencia artificial que va a necesitar. Básicamente se está reuniendo con grandes empresas, entre ellas se incluye el grupo G42, G42 es una empresa basada en Abu Dhabi, aquí tenéis su web y bueno, básicamente es una de estos tipos de empresas que invierten sobre todo, como vemos aquí, en inteligencia artificial porque ahora mismo es uno de los sectores, pues bueno, donde pueden invertir y entiendo que piensan que pueden obtener un montón de dinero en compensación si invierten en las empresas, como vemos aquí, hacen sus exposiciones de inteligencia artificial en Abu Dhabi, también te ponen los casos de estudios que han hecho, etcétera, etcétera, así que esta es una de las empresas en las cual Sanalma está intentando pues obtener ese capital que le permita abrir sus fábricas y la otra es la empresa que siempre está en este tipo de búsquedas, la empresa japonesa SoftBank, que como vemos, pues bueno, tiene 79 billones, bien, vemos que tienen 79 billones aquí de Tokio, Japón y es otra de las empresas en las cuales Sanalma se está reuniendo con el objetivo de montar sus propias fábricas de chip que le provean de todo lo que van a necesitar y bueno, en este caso también sabemos que Microsoft es parte interesada de que OpenAI pueda tener todos estos chips, así que básicamente, aunque Sanalma es el CEO del año, básicamente tener a Microsoft que te pueda abrir todas las puertas con estos fabricantes de chip y tanto con los fabricantes de chip como con la gente que tiene el dinero, pues le va a permitir acelerar todo este tipo de proceso porque el objetivo de este programa, es decir, lo que está buscando Sanalma es construir suficientes líneas de ensamble para asegurar que tengan suministro saludable de procesadores de AI, de inteligencia artificial para su demanda. Esto es importante porque en el pasado cuando sacaron productos como el GPT Store o simplemente lo anunciaron, tuvieron que bloquear el acceso a nuevos usuarios, es decir, no dejaba registrarse, ¿por qué? Porque no tenían capacidad de procesamiento de dar ese servicio a esos nuevos clientes, con lo cual es una pérdida de dinero y un potencial cliente que podían haber ganado que no lo han podido porque llegaba, se iba a registrar, no le dejaba el sistema y eso estuvo bloqueado durante mucho tiempo y todo eso porque simplemente no tienen suficientes procesadores que le den. Vemos aquí, esto es una noticia que salió hace poco, esta empresa Rain, que es una pequeña, es una startup, ¿vale? que están buscando pues una nueva forma de construir este tipo de procesadores, sobre todo para las operaciones que tiene que hacer la inteligencia artificial y si vas a quienes son, a Labaut, pues vemos que aquí es una de estas empresas en la cual el propio Sanalman está en forma de KitBuy y simplemente pues ya llevan pensando que no se iban a necesitar, lo que pasa es que esta empresa es demasiado pequeña para poderle suministrar toda esa red de computación que necesitan y bueno, para seguir, pues bueno, este super laboratorio de chip que necesitas pues tener tus propias fábricas, tener controlado desde la producción de silicio hasta que se desarrolla, requiere muchísimo dinero y como sabemos, todo el mundo quiere disputar estos chip. Meta, el otro día anunciaba que iba a comprar 350.000 unidades de NVIDIA, ¿vale? para trabajar sobre Agile, sobre la inteligencia artificial general eso quiere decir que un producto que se fabrica X unidades al año gran cantidad de ellas van a ir para Meta con lo cual cuando OpenAI necesite sus chip no los va a poder proveer y por lo tanto están trabajando en tener esta nueva función así que nada, si no hay suficientes procesadores para poder entrenar, ejecutar y dar servicio a los usuarios está claro que en este caso pues la inteligencia artificial va a sufrir no se va a poder desarrollar los modelos tan rápidamente como se quieren no se va a poder dar ese servicio a esos usuarios no se va a poder desplegar en todos los sitios por eso muchas veces cuando lanzan un nuevo producto pasó con Google Gemini incluso Google no te daban acceso a su API si no vivías en Estados Unidos, etcétera porque no tienen nivel de procesamiento para dar servicio a todas las personas que ellos puedan pensar que lo quieren y al final el cliente pues acaba pasando y busca otra empresa que le pueda satisfacer así que es una guerra bastante importante la que se va a tener y en este caso pues el grupo que han hecho un estudio el grupo Octave advirtiendo de que en 2024 la inteligencia artificial se va a seguir consumiendo y básicamente uno de los grandes problemas es el silicio si no se pueden fabricar chip a la medida que se necesitan pues habrá una recesión en este sector que ahora mismo es uno de los que más está creciendo y bueno, para financiar las fábricas o instalaciones pues no es algo que cueste poco dinero es algo muy 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 caro solo una fábrica de chip puede costar en torno a los 20.000 millones de dólares que es una gran cantidad de dinero y depende pues mucho de la ubicación de donde esté, la capacidad planeada es decir, no es lo mismo fabricar en Taiwán que en Estados Unidos y pues ahora mismo también ves en las noticias que se quieren fabricar estos chips en Estados Unidos, etc. y hay una de las grandes empresas que es TSCM que si lo vemos aquí si vais a Google y buscáis TSCM está Taiwán, porque está en Taiwán la compañía de semiconductores el fabricante de semiconductores que si vamos a la Wikipedia por si no sonaba es una empresa que ya tiene 37 años y se dedican es una empresa multinacional taiwanesa de fabricación y diseño de semiconductores por contrato y es la compañía de semiconductores más valiosa del mundo es decir, es la empresa más grande en este tipo de semiconductores que más vale y por lo tanto es la que grandes empresas que no fabrican pues confían en ella la mayoría de las principales empresas de semiconductores sin fábrica es decir, aquellos que no pueden producir como AMD, Apple, ARM, etc. todas estas Qualcomm, Nvidia son clientes de TSCM al igual que empresas emergentes ¿vale? ¿por qué? pues porque confían en ellos en esta parte en este proceso de fabricación de sus productos al final desde el silicio hasta que obtienes una un cheat Apple Nvidia, etc. pues hay un proceso muy largo y todas este tipo de empresas confían en en TSMC así que están también en reuniones con ellos pues para ver cómo le pueden ayudar a esta a esta producción de productos y bueno se está hablando todavía no se sabe mucho qué empresa acabará y cuánta financiación necesitar estamos hablando de billones y billones estamos hablando que tiene que obtener la financiación buscar quién quién va a ser el proveedor quién dónde van a montar las fábricas y bueno TSMC es probablemente el principal candidato a día de hoy ya que las GPUs y aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia AMD Intel pues se fabrican en sus plantas y aunque Nvidia ha utilizado previamente instalaciones de Samsung que es otro de los grandes fabricantes de este tipo pues bueno también están utilizando TSMC así que nada esta es la disputa esta es la gran disputa del año 2024 que es pues quién va a poder proveer esos chips que se necesitan para ejecutar tantos modelos grandes del lenguaje y bueno como siempre que os parece todo este tema del chip que os parece que va a ser OpenAI el que lidere el que monte sus propios chips especiales para inteligencia artificial o si ni siquiera van a llegar a esto y llegar a otro como Google Meta o una nueva empresa que se dedique a la fabricación de chip y pues que suban sus acciones en bolsa como pasó el año pasado con Nvidia como siempre os leo en los comentarios suscribiros y darle a like gracias gracias